¿Bueno? Hola, soy yo. Quería saber algo. ¿Seguimos teniendo los mejores amigos? ¿Tuvimos alguna vez el juguete que siempre quisimos? ¿Seguimos entrenando fútbol? Es que me gusta mucho. ¿Y si estudiamos lo que queríamos? ¿Por favor? Oye, sé que estoy muy chiquito para esto, pero ¿nos gustó una niña? Hola, pequeño. Estamos haciendo las cosas bien. Pero, ¿sabes? Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. A pesar de todos los momentos duros que vendrán, siempre serás muy valiente. En el amor, solo diré que llegaron personas que nos enseñaron mucho, pero aprendimos que el amor más grande es el que nos tenemos nosotros mismos. Todos esos sueños que teníamos, a lo mejor no los hemos cumplido como queríamos, pero todo pasa siempre a su tiempo. Créeme, aprenderás a ser muy paciente. Pero escucha esto. Así como cuando nos caímos en la bici, levántate rápido y preocúpate por el dolor luego, porque el dolor siempre pasa. Estoy muy orgulloso de lo que lograremos, pequeño. Pero por favor, no te rindas. Te amo mucho. Y yo te amo más. Y yo te amaré mil vidas más.